Por el momento ahora lo que estamos haciendo es visitar las instalaciones. Esta tarde, la presidenta Yanine Áñez, ministros, el gobernador Rubén Costas y la presidenta del Consejo Municipal de Santa Cruz, Angélica Sosa, realizaron un recorrido por el Hospital Municipal del Distrito Número 10, uno de los cinco hospitales habilitados para la recepción de pacientes con síntomas del coronavirus. La infraestructura está muy linda, muy equipada. Obviamente que los ítems que falten también nosotros tendremos que tener la responsabilidad de habilitarlo en su totalidad, pero obviamente de que también esto nos va a ayudar muchísimo. Presidenta, ¿cuántas camas está disponible aquí? ¿Cuál es el informe que le ha dado el municipio, por favor? A la presidenta del Consejo nos dice que tenemos 160 camas disponibles. Estamos viendo también la posibilidad de, de acuerdo a los requerimientos, pues de que puedan venir los ítems que correspondan, los especialistas que correspondan. Esperemos de que lo que vaya a suceder en Santa Cruz, si Dios lo permite, podamos controlarlo, pero eso depende de todos nosotros. Por su lado, Rubén Costas y la presidenta del Consejo Municipal pidieron a la población acatar la cuarentena. Nuestra presidenta ha indicado claramente, quedémonos en casa. El esfuerzo común y todo lo que ha hecho el hospital del ingeniero Percy Fernández es manifestarle su absoluta voluntad, presidenta, y la entrega de estos hospitales es una protección y un alivio para que el país y nuestra población sepa que está nuestro gobierno nacional, departamental y el municipal, coordinando una sola acción común, la defensa de la población. Esencialmente es que no salgan de sus casas y que tomen todas las medidas como les hemos pedido, como les hemos exigido. Lo que está sucediendo, esta pandemia en el mundo es dramático. No hay una...